A su informativo desde la U, un gusto tenerlo en nuestra entrevista de fondo con motivo del décimo aniversario del mío CIMAR. Bueno, muy buenas. Don Omar, hablábamos hace un ratito, yo estuve en los inicios hace 10 años cubriendo cómo nacía esta propuesta desde la Universidad de Costa Rica. Diez años después, aclaremos un poco a la gente, ¿por qué? ¿De dónde surgió la necesidad, la idea de que el país contara con un sistema con este del mío CIMAR que genera la UCR? Bueno, primero contarles que yo soy oceanógrafo físico y hice una tesis de doctorado en pronóstico de oleaje. Y cuando llegué al CIMAR me entero de que los compañeros se van al mar y se regresan el mismo día. Y yo pregunto, ¿pero por qué regresaron? Me dice, porque el oleaje estaba feísimo. Dijo, ¿pero por qué no me preguntaron, verdad? Si yo soy especialista. Así nació este proyecto, dándole información a mis compañeros para que fuesen a hacer giras al mar y estuvieran con la seguridad que el oleaje estaba más o menos bueno. Y empecé a hacer pronóstico en el CIMAR y después entonces ese pronóstico empezó a distribuirse a otras personas. Y ahí empezó a llegar al Instituto Meteorológico, a la Comisión Nacional de Emergencias, quien al final fue el que financió el proyecto para que hiciéramos un sistema de pronóstico que le sirviera tanto a ellos como para prevenir a la gente de población costera y armar las alarmas que por supuesto la Comisión es la que hace. Pero así fue como empezó de boca en boca al principio, después empezamos a distribuirlo a instituciones y hoy en día pues es un producto muy conocido a nivel nacional y también regional, ¿verdad? Don Omar, en la nota periodística de nuestro compañero José Durán, él hablaba un poco sobre los diferentes servicios que ustedes han venido logrando establecer a lo largo de 10 años. Usted como científico, como especialista en el tema, ¿qué destacaría así muy, muy, muy por encima de todo lo demás de estos 10 años del mío CIMAR? Bueno, primero que hemos posicionado el proyecto a nivel nacional, ¿verdad? Y un poco más allá. Digamos que la imagen que se ha dado del CIMAR y del mío y de la Universidad de Costa Rica a lo largo de estos 10 años con los productos que ofrecemos, pues ha sido inmensa. Pero más que todo quizás también el servicio que nosotros damos, ¿verdad? Hemos conocido casos de gente que dice que gracias a lo que nosotros informamos se han salvado, como haberse metido en una corriente de resaca. Y de pronto él se acuerda que nosotros le dijimos que nada de paralelo a la playa, ese tipo de cosas. Y obviamente mucha de la gente que recibe nuestro cronóstico, pues algunos no van a la costa creyendo que es en todo lado donde hay problemas. Pero obviamente el producto está dirigido a que haya gente, usuarios del mar y que de alguna manera u otra oyen nuestra información y que de hecho los protege de los riesgos que usualmente nosotros informamos. Don Omar, dentro de estos usuarios del mar estamos los que lo hacemos por turismo, como el ciudadano común y corriente, ¿verdad? Pero está ese público que sí, que sí vive del mar, no solo los pescadores, sino también los científicos como ustedes para sus estudios, ¿verdad? ¿Incide lo que hace el mío CIMAR a lo largo de 10 años en esa otra parte de la, tal vez el modelo económico o productivo del país? Sí, 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 yo digo que sí, que ha tenido influencia en todos los ámbitos, ¿verdad? Especialmente usuarios del mar, pero véanse que nuestro producto llegaba hasta, digamos, tantos países como que ellos se informaban de las condiciones que decía el mío, por ejemplo, de barcos que vienen de China o de Japón, una cosa así, para planear a ver si venían a Costa Rica o no venían a Costa Rica en virtud de los pronósticos que nosotros estábamos dando, lo cual tiene un impacto en la economía del país, ¿verdad? Pero nosotros lo quitamos, porque cuidado que eso más bien era una torta, ¿verdad? El estar dando esa información y que los barcos de ahí no vinieran y entonces los pronósticos a veces fallan. Pero sí, definitivamente muchos de los pescadores, la industria turística, se basa en nuestro pronóstico para hacer su planeamiento, de manera que nosotros creemos que algunas de las actividades que se han dado económicas tienen, digamos, hemos tenido influencia sobre eso y sobre el desarrollo, digamos, también científico y académico, porque muchas de las cosas que nosotros hacemos también lo llevamos a la academia de la Universidad de Costa Rica y a los compañeros científicos para sus proyectos científicos que se desarrollan en el CIMAR. Finalmente, ya para terminar la entrevista, no, obviamente tengo que tocar el tema, la pertinencia del mío CIMAR en relación con el cambio climático. Digamos que no directamente, tenemos algún componente de eso, ¿verdad? Porque básicamente nosotros lo que hablamos es de pronósticos, pero si nos ponemos a analizar todo lo que hemos hecho en estos 10 años y hacemos una recopilación, por ejemplo, de temperaturas superficiales del mar, pues uno puede ver que ha habido ciertas tendencias, ¿verdad? No es nuestra línea, pero sí podríamos, por supuesto, ver una serie de variables, pero no son los pronósticos que nosotros damos, sino porque fíjense que además el mío recibe solicitudes de si les damos series de oleaje, por ejemplo, series de temperatura, series de aumento de unidad del mar y algunos son para estudiantes, algunos son incluso hasta para empresa privada, donde se puede derivar todo ese tipo de componentes, ¿verdad? Todas estas tendencias climáticas. Hemos hecho reconstrucción de series desde 1997 hasta el día de hoy, de manera que independiente de que nosotros no estamos en eso, la gente nos pide datos de los cuales sí se puede derivar unas tendencias de cambio climático. Muy bien, Don Omar, pues muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo de la entrevista, pero felicitarlos por este trabajo de estos 10 años y, bueno, augurarles muchísimos más años de trabajo y generando conocimiento para la población civil, como le digo yo, y también para los entes especializados. Muchísimas, muchísimas felicidades, Don Omar. Pues gracias a ustedes por estar también con nosotros durante todo este tiempo y nos vemos pronto. Hasta luego. Muchísimas gracias, Don Omar. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.